Y Maluma, que está más apagado, que la vela después del entierro, ha protagonizado un incidente con sus fans. Bueno, yo creo que es para llamar la atención. Realmente yo no creo ni que este niño sea ni tan agresivo, ni creo que este niño tenga tampoco... No creo. Creo que todo esto es una payasada porque... ¿Qué es esto? No, chicos, este es Lola. Ah, coño, es que te han dejado el mismo corte de pelo. Yo creo que Maluma se está inspirando en el novio de Lola, porque el novio de Lola tiene este cortecito de cabello. Mira, mira cómo Maluma agrede a un fanático que al parecer, a juzgar por el video, le agarra la mano firmemente. Mire aquí. También yo te voy a decir, porque pasa, a veces uno le da la mano a la gente que no puedes pararte y no sé qué. Y uno hace así, para dar la mano la gente te agarra y la gente te ala y la gente te clava las uñas. Hay que ver qué fue lo que le hicieron, ¿no? Hay que ver también, porque hay de todo en la viña del Señor. De todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Maluma, mira, si estás apagadito y necesitas, tú sabes, show, necesitas despertar, necesitas que la gente te vea en activo.